¡Hit de línea! Quemando la grama del right field, Chávez está en primera base. Le tira, batea una línea hasta el right center field, sigue enemigos. La bola contra la pared, ya va camino la tercera base. No tuvo buena lectura de la conexión, en este caso Andy, por ello no se vino al home. Nuevo Ken Ray, arriba. Y le mete línea de hit hacia el left field. Anotó el de tercera base, otro hit. Parado el lanzamiento a la goma, batazo por la derecha. El hombre se monta allí en la tercera base, Andrew. Tiene la bola el right fielder, se viene para la goma. Viene la bola, pero la segunda carrera. Financiero. Después del toro, el señor entra rápidamente, el tiro, out. El line no para eso, para empujar carrera. Podemos ver la repetición, consigue adelantado, aunque ahí pareció una reta, pero con un buen movimiento. Y Jiménez no pudo con este picheo del toro. Tremendo palo, lo más profundo, right center field. Le dieron duro. Y le dieron duro. Y la bola. Y viene por tercera base, dándole. La vuelta al cuadro. La tercera carrera para el equipo. Navegante, un batazo en línea tremendo. Casualmente, su peor serie fue la 2000-2001. Bueno, allí están viendo ustedes, sin enemigos. De primera para segunda base. También para tercera. Y ahora, dándole la vuelta al cuadro, amigos. Hacia lo más profundo del right center field. Demostrando que no solamente la bota en el barco de Raquel, sino que la bota aquí en Valencia, en su propio estadio. El grande liga venezolano. Allí lo tienen, Andy Chávez. Él sabía que se iba. El lanzamiento ahora sí se fue. Le tira, batea por primera. Tiene el tiro al home. Se le cae la bola. Vale la carrera. Out. Carrera impulsada para Pablo Sandoval. Lo vuelve a hacer Pablo. Entre tercero y Sior. Va el Sior. Guanta de revés. Mete el brazo. Out. En primera base. La calidad de Luis Sandro. Está preparado el lanzamiento. Tirándole. Y lo ponchó. Para el segundo out. Del noveno. Bien, amigos. Cero, bola, dos, tres. Ya está preparado. Vamos a ver. Ahí lanza. Tirándole. Y Magallanes ha picado delante en el primer juego de esta gran final de nuestra pelota profesional. A las 11.24 minutos de la noche termina las emociones de este espectacular juego de pelota. Comenzado a las 7.36 minutos. Tranquilito. En cualquier parte viendo Meridiano no tienen sus problemas porque la luz de la televisión es perfecta. Bueno, allí están viendo ustedes la larga conexión. Tremendo palo. Le dieron duro. Y la bolsa. Y la bolsa. Tremendo la vuelta al cuadro con la carrera de la quiniela. El lanzamiento a la goma. Le tira, batea hacia la parte izquierda. Ya va rápidamente atrás el left fielder. El hombre montado en tercera. Captura el left fielder. Se viene para la goma Eliezer. Y está dando la segunda del juego. Tenemos ahora dos outs. Hace su trabajo Carlos Maldonado impulsando una carrera. Y de verdad que los peloteros del Magallanes Juan están allí en una entrega total. El hit se tiraba bien. Inclusive no había ningún chance. Le tenía que tratar de atrapar la pelota en el aire antes de que golpeara la grama. Mejía creía que tenía el out. Volteó a ver al árbitro. No, debe darle hit porque le afilió la pelota limpiamente. Y fue la primera. Llegó antes de Seque Herrera. Ahí lanza. Le tira, batea hacia Ray Fielder. El caballarra ya va rápidamente a Ray Fielder. Se sigue y cogió la bola de manera espectacular. El big league amigo Juan Rivera le ha robado lo que parecía un extra base al Chato Yepes. Y la jugada del encuentro en una situación especial. Un out que vale oro aquí en este momento del cuarto inning. Otra vez viene para la goma. Le tira, batea por el medio. No pudo. El segundo base de un cañonazo. Y aquí está el Magallanes anotando otra carrera. La número 5. Le dio durísimo Mario Lizón. Quien ahora tiene a la ofensiva noche perfecta. Ya preparado. Todo listo. El lanzamiento de la goma. Tirándole. Y lo ponchó para el segundo out, amigos. De este quinto inning. Bueno, fue curva. El batazo lento. Y allí al lado del almohadero. Un cero de leyenda acaba de tirar aquí, amigos. Yoli Guerra. Quedaron hombres en primera y segunda. Tenemos cinco completos. Juego legal. Así está el juego 5 a 2 de la pizarra. Refrescalo todo con Pepsi. Ya listo el pitcher. Los hombres en primera y segunda. Salieron. Tirándole. Se ha ponchado para el tercer out, amigos. Y tremendo estuvo aquí en este instante el dominicano. Porque dos hombres quedaron en base. Siete completos. Ya preparado el lanzamiento. Le tira batea. Detrás de la tercera base. La bola va a caer. Cayó. Anota el de tercera. El de primera. Se queda en segunda. La puso con la mano Andy Chávez, amigos. Demostrando su gran habilidad. Andy puso la bola allí detrás de la tercera base. Hacia el left field. Una carrera. Hueco. En el hueco. Y ahora sobre la almohadilla de segunda. Observen de manera impresionante. Increíble. Bueno, aquí hay que reconocer. Él se lanzó de cabeza. Y el guante estaba completamente atrás. Y pudimos observar. Esa pelota ya la había pasado a Elvis Andrew. Le tira, batea una línea corta hacia el left field. Cogió la bola de manera espectacular. Carrera, amigos. Haciendo honor a su aprendido. Corrió, corrió, corrió. Y ha realizado un out sensacional. Si no la cogía la bola. Ha podido llegar inclusive a la pared. Primero dramático en el noveno iris. La experiencia de grandes ligas. Contra un big leaguer. Balbuena. Lanzamiento. Le tira, batea al centro. Allá va el centerfiller atrás. No es un bombo. Es un bimbo. Se acabó el juego. Ha ganado Magallanes. 6-5 amigos. La serie está empatada. Se garantiza que la serie regresa a la ciudad de Valencia. 3-2. Tirándole. Los ponchos. 3 vinieron. 3 ponchos. Ya ha preparado el derecho. El lanzamiento para la goma. Le tira. Batea largo hacia lo más profundo. Tremendo palo. La bola se va. Se va. Se va. Y... Amigos. La... B... 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 Dándole la vuelta al cuadro. Y al marcador también. Con este tremendo palo. Hacia el right centerfield. En la primera. Banco de Venezuela. Le dieron entrega de créditos. El sistema financiero. Difícilísimo. No hay tiro. Anota el hombre de la tercera base. Otra carrera más para el equipo de los navegantes del Magallanes. Se apunta ahí. Feliz de Luis Andrus. El lanzamiento a la goma. El lanzamiento a la goma. Le tira. Batea de... Usó los frenos ahí en segunda. 2001-2003. Alto. Largo. Profundo. Tremendo. Hacia el right field. Se va. Se va. Y... La... 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 Dándole la vuelta al cuadro. Y abriendo el juego ahora. Siete carreras a dos. Un out. Por el señor. Muy bien. Uno y doble out. Muy imparable. Tirándole. Se ha ponchado para... El out número dos. Los outs. Por segunda de frente. Una gran parada de Lipson. Tremenda jugada. Y Lipson ha sido un gigante amigo allí en segunda base. Rolín ahora al short. El disparo a primera. Y amigos, se acabó el juego. La victoria del equipo navegante del Magallanes ante Cardenales Velar aquí en el Parque Valenciano José Bernardo Pérez. Amigos, va un batazo a la pelota. No. Regresa más. Andy Chávez ante el primer envío de Raúl Rivero. Y responde rápidamente el Magallanes. Van batazo, amigos. Hacia la zona profunda del jardín izquierdo. Atrás. Atrás. Esa pelota. Regresa más. Carlos Maldonado. Dando la vuelta a la papeleta al juego de pelota. Y ahora es Magallanes. El que goza de una ventaja de 4 por 2 en el séptimo de la final. El batazo, amigos. Hacia la zona profunda. La bola se va. Se va. Y esa. ¡Gol! ¡Regresa más! Juan Rivera, el cuarto bate del Magallanes. Colocando la pizarra 6 a 2 en el final del tercero. Está la cuenta para Alisson. El batazo, amigos, en el campo corto. César Sturis tiene problemas. Sturis está mandando a goma el corredor Alfonso. No hay tiro. No hay tiro. Y llega la séptima carrera para el Magallanes. Séptima carrera para el Magallanes. Anotada por Eliezer Alfonso. Y ahora Magallanes tiene ventaja de 7 por 2 en el cierre del tercer capítulo. No pudo manejar el batazo el campo corto César Sturis. Strike tirándole. Ponche lo respetó. Mejía. No hay outs. El batazo, amigos, hacia la zona profunda. La bola se va. ¡Se va! ¡Y esa! ¡Gol! Regresa más a Pablo Sandoval. El principal candidato para más valioso. Si gana el Magallanes. Saca su tercer batazo de vuelta completa en la final. Otro batazo de vuelta completa. Batazo, amigos, hacia la zona profunda. Atrás. Atrás. ¡Esa pelota! ¡No! Regresa más Héctor Jiménez. El quinto batazo de vuelta completa en este juego para el Magallanes. El bate que encabeza Ezequiel. Tamaraco siembra el deporte. Macho concito, amigos. El mismo Rey. El mismo Rey. Quieto. ¿Cómo corrió Ezequiel Carrera? Quieto en la primera Ezequiel Carrera. La cuenta máxima 3 y 12. Fue el corredor. Matazo en línea, señores. Bien colocado. Aquí puedo notar Ezequiel Carrera. Bien embalado por las bases de tercera. Rumbo hacia la goma. Y aquí está la carrera número 11 para el Magallanes. La impulsa Maldonado. No tendrá opciones para el más valioso de la serie. Pero hasta ahora se está ganando el más valioso de este séptimo y decisivo de esta final. Carlos Maldonado. Strike tirándole. Ponche lo recetó. 0 y 2. Está la cuenta para Rutherford. El patazo, amigos. En el campo corto. Elvis Andrews aseguró combinación con Lizón. Terminando el inning. Magallanes 11. Lara 7 en el séptimo de la final. Chang Mashie. Strike tirándole. Ponche. Y el out. Pia 23. Terminando el inning, señores. El paso es muy alto. Se engolosinó aquí Robert Pérez. Totalmente embarcado. Campo corto. Elvis Andrews. Y factura. El primer out de este noveno capítulo. Enrique González. Strike tirándole. Ponche. Lo recetó. Enrique González. Y ahora Magallanes. Magallanes está a solo un out de iniciar la celebración del título en la presente temporada. El envío. A Benítez Hernando ya está apoyado. Y los navegantes del Magallanes son los campeones de la temporada 2012-2013 del Béisbol Profesional Venezolano se ha desarrollado la locura que el G.C. Venderno Pérez de Valencia. La locura en todo el país. Magallanes para todo el mundo. Depende el leijo al profesional venezolano. Y representará a Venezuela y a C.C. Que se va a jugar Ibernozinho. No hay quien le gane. Al Magallanes. Y palu, 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 y palu. No hay quien le gane. Al Magallanes. A las águilas del sur y a los ponchos con pura curva. No hay quien le gane. Al Magallanes. Al equipo cardenal, 9-0 voy a darle No hay que le gane, al Bagallanes Si jugamos con leones, nos volvemos chicharrones No hay que le gane, al Bagallanes No hay que le gane, al Bagallanes